Hola, bienvenido al portal del Sistema Individual de Peticiones. En este video veremos cómo cambiar la pregunta y respuesta secreta. Volvemos a la página inicial del portal. Nos posicionamos sobre la opción Mi Cuenta y presionamos Pregunta Clave. Luego de presionar Pregunta Clave, llegaremos a este formulario. En el primer campo, debe usted escribir su pregunta secreta. En el segundo campo, deberá poner la respuesta a esta pregunta. Al culminar de escribir su respuesta secreta, no olvide presionar Modificar para guardar los cambios. Gracias.